¡Gózala! ¡Te damos tu lugar! ¡Qué padre es tener muchos amigos y familiares que te quieran! Es como estar unidos a ellos por un lazo, ¿no? A ver, ¿qué son los lazos? Pues no sé cómo explicarlo, Silvana. Mira, algo que hace que estemos juntas. No, no entiendo, Mariana. A nosotras nos une un lazo de hermandad. Es un sentimiento muy fuerte por el cual no te puedes separar de algo o de alguien. O sea que el lazo que me une a mis papás es de amor. Exacto. Tú y yo, a pesar de haber vivido separadas tanto tiempo, nos unía un lazo de sangre tan fuerte que nadie pudo separar. Hermana, te quiero mucho. A ver, muchachos, a ver. A ver, muchachos, a ver, muchachos, a ver, muchachos. ¿Es una Juan de mudarte de naranja? Para Doris, ¿qué tanto te gusta? ¿A qué beba memoria tienes, Rocío? Ajá. ¿No crees? Por supuesto que sí. Además eres la mami más inteligente y más linda de todo el mundo. Y te quiero mucho. ¡Ay! ¿Qué quieres? Te quiero muchísimo, yo contesté. Bueno. ¿Dónde quedó? Ahí está. Vaya, hasta que contestas. Hermana, ¿cómo estás? Escucha lo que tengo que decirte. Dime qué. Joaquín, Julia y a Felipe se los llevaron a un orfanatorio. Mis amigos están en un orfanatorio. Tenemos que hacer algo. Pues claro que sí. ¿Pero qué? No sé, algo. Mira, déjate de dicho. Piensa en algo. Pues eso estoy haciendo, papá. Ya sé. Ay, hermanita, estamos de suerte. ¿Suerte? Con nuestros amigos en problemas. ¿Cómo puedes hablar de suerte? Mira, es que hoy en la mañana vino una señora que trabaja en el rancho del tesoro y le platico a mi mamá que hay una señora que es que era unos niños muy famosos. Florencia. No, creo que se llama Petra. Ay, Mariana. Lo que digo, que la tía de Joaquín se llama Florencia. Una vez yo la vi en el rancho. Entonces tengo que ir a ese rancho. Pero, pero, pues, ¿cómo? No sé, pero tienes que hacerlo muy pronto. No podemos permitir que ellos permanezcan en ese lugar tan horrible, ¿o sí? No, pues claro que no. Bueno, haré todo lo posible, te lo prometo. ¿Por qué suyo tanto ruido, eh? Es que tuvimos una presentación y, pues, nos fue muy bien. Y, y por eso estamos celebrando. ¿Ah, sí? Bueno, ya me voy, eh. Ponte muy lista. No debemos fallarle a nuestros amigos. Si no puedes hablarme, dile a Ophelia que te ayude. ¡Yo sabré lo que hago! No, no, ya estoy satisfecha. Y ya vamos a tener otras presentaciones. Oigan, este, pues yo les tengo una noticia. A ver, a ver. A ver, mañana, mañana mismo me voy a trabajar al zoológico. No vi en ninguna fecha exacta. No te la puedes perder. Nuestra gira de verano dos mil dos. Acaba de hablar tu manager. ¿Y qué dijo? Quería avisarte que ya estás en la gira de verano. Eso está chidísimo, papá. Hijo, ¿qué significa eso? Los mejores. Pues está padrísimo, papá. Así se dice. ¡Ay, hijo! No puede ser una de ellas. Solo tienes que llamar al teléfono cincuenta y cinco ochenta y nueve setenta y dos cero ocho. Donde te daremos más información de la convocatoria. Así es que si tú quieres participar, busca las bases. ¡Inscríbete! Porque tú puedes ser parte de nuestra gira dos mil dos. Porque tú puedes ser la próxima estrella. ¡Mamá! ¡Mamá, ven a ver! No puede ser. Ven, acércate y participa. ¡No te lo puedes perder! ¡Mamá, es que tienes que ver esto! ¿Qué? Es que están pasando las bases para ir a la gira de verano, mamá. Yo quiero estar ahí. ¡Mamá, voy a mandar mis datos! ¡Ay, hija! Es que yo quiero cantar. ¡No me voy a cantar! ¡Doña no cuesta nada, hija! Tú verás que a mí se me va a cumplir. ¡Inscríbete! Oye, papá. ¿Crees que vayan muchos grupos? Yo creo que sí, hijo. ¿Qué te dijo el manager? Solo sé que va a participar mucha gente nueva. Para eso es la promoción, ¿no? Sí, hijo. Está buscando nuevos talentos. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Unión de amor. Voces fingir, muchos pretextos decir. Ponerme en la ventana un falso magnitín. Y si preguntan quién es, el cometido logré. Si no eres tan feliz, una herosa calé, te digo. Una estrategia, un plan de ataque. Es como un... La onda de mi mamá, ella me va a llevar a la audición ahora que no está mi papá Voy a ir a la audición ¿Sabes? Yo sé que siempre fue mi culpa Y esto no es tan solo una disculpa Y a veces, me siento mal otro camino Ahora, te quiero más que un buen amigo ¿Sabes? Lo bueno es que ya lo he entendido Que yo te quiero aquí conmigo Que no te volveré a perder No, no, no volveremos Nosotros jamás nos separamos Si tomas dos de las manos Nos volveremos a empezar Me tiene que oír bien Muy bien Otra, 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 otra Bueno, ahora les presentamos nuestra última canción Y muchas gracias por estar aquí ¡Gracias! 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 Señoras y señores, niños y niñas, démosle la bienvenida a Naidelin, que es nuestra nueva cómplice al rescate. ¿Qué quieres, mamá? ¿Estás seguro que vas a seguir esperando, Omar? Sí, Jaime, no quiero tener problemas con mi mamá. Como tú veas. Sí. Después nos vemos entonces. Ok, hasta luego. Bueno, ahí nos vemos. Luego nos vemos. Oye, Roberto, espera, ¿nos vemos mañana? ¿A practicar? Sí, pero dame tu teléfono, ¿no? Para llamarte. Claro que sí, a ver, creo que aquí tengo un papelito. ¿Tienes una pluma? Ah, sí, yo tengo pluma. A ver, es el cinco. Ajá, ven, éjalo juntos. Es el cinco, cuatro, veinticuatro. Entiéndeme, hija, tu papá acaba de llegar de viaje. Eso ya lo sé, mamá, pero tú debiste haberle dicho algo. Ya sabes, mi amor, que no podemos hacer que se moleste tu papá. ¿Y por qué no, eh? Sí, ya sabes que él trabaja muy duro para darnos todo. Ay, pues esa es obligación, mamá. No hables así, Naydeni. Ay, mamá, es que, es que tú siempre preocupada por no molestar a mi papá. Simplemente quiero evitar problemas. ¿Y yo qué? Siempre vivimos como él dice. Es un egoísta, mamá. Hija. ¿A ti? A ti te hace como él quiere. ¿No te das cuenta? Daniela Luzán, Martín, Fabián y sus cómplices en un gran concierto para ti. Al rescate de la vida. Al rescate. Cómplices al rescate. La gira oficial, por fin cerca de ti. No te pierdas las últimas semanas de cómplices al rescate, porque se van a poner padrísimas. ¡Gracias! Mariana, te tengo que decir algo. ¿Qué cosa, Joaquín? ¿Quieres ser mi novia? ¡Oh! ¡Claro que sí, Joaquín! El tipo estatal Veracruz está dando un reconocimiento a cómplices al rescate por su presencia en este maravilloso puerto. Los comentarios están fuera de lugar. Pues, porque eso es lo que pienso, ¿sí? No, porque eso es lo que piensas tú. Por favor, ya dejen de pelear. Todos somos un grupo. Sí, bueno, sí, eso es verdad, ¿eh? Los aplausos fueron para todos. ¿Y es? ¿Cuál de las dos es Silvana del Valle? Huerta nuestro nuevo disco de cancha con cómplices. Con las pistas de tus temas favoritos, pop y gruperas de cómplices al rescate. ¡Te vas a divertir! ¡No me haces tan feliz! ¡Ay, pero! Pero si tú eres Martín Rica, el cantante. Sí, hemos salido con él varias veces. ¿Sale contigo o con tu hermana? ¿Con las dos? Adiós, hija. Mamá, espérate. ¿Qué quieres, hija? Mamá, ¿por qué no entiendes lo que yo quiero? Sí te entiendo, hija, pero compréndeme tú a mí. Siempre estás peleando. No, mamá. Nos peleamos porque tú no quieres darte cuenta de lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Ves? ¿Lo ves? Pero si ni tú misma sabes lo que quieres, nadie de mí. Mamá, tú sabes que mi más maravilloso sueño en la vida es estar dentro del grupo de los cómplices al rescate, mamá. No, 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 no quiero discutir de nuevo con eso. Está bien, está bien. Pero piensa bien en lo que te estoy diciendo, por favor. ¡Luz! ¡Vamos ya! ¡Luz! ¡Luz! Aquí estamos, amor. Te he estado buscando. Dime, Carlos. Debí imaginarme que estarías consolando a tu hija. Por eso es tan mal creada. Llévame un café. Enseguida. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Siempre que te ordenan algo de mala manera, tú lo haces, mamá. ¡Esto va de hija! ¡Luz! No entiendo lo que pasa. Martín. ¡Ay, esperen! Ustedes dos, si quieres. Se salen, por favor. Queremos estar solas. Por supuesto, Silvana. ¿Salirnos a dónde? Allá afuera. ¡Cállate! Eh, no se preocupen, yo me llamo a Priscila. ¿Qué te pasa? No, Priscila, vámonos. Gracias, Priscila. ¡Vámonos! ¡Adiós! Y así que, como te puedes dar cuenta, somos hermanas gemelas. Así fue, Martín. Pues perdónanos. Pues ya me queda todo más que claro. Las dos hermanas salieron conmigo y ninguna te pudo decir la verdad. Ay, Martín, tienes que entenderlo. Ya te expliqué cómo fue todo. Silvana te dijo toditita la verdad. No se dice toditita. Se dice toda. Pero dos. Toda la verdad. Me queda clarísimo que solamente fui su diversión. Ya me imagino cómo se rieron de mí. Ay, no, 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 Martín. Espera. Nosotras nunca dijimos eso, ¿eh? No digan más. Soy un tonto. Ya entiendo por qué no querías que viniera al concierto. Querías seguir burlándose de mí. Adiós a las dos. No, no, no. Espérate, Martín. Martín. ¿Con qué saliste ileso del accidente? Sí, Omar. Algo le pasó al motor y se detuvo. Pues yo sé perfectamente qué fue lo que le pasó. ¿De veras? ¿Ah, sí? ¿Y no adivinas por qué lo sé? Pues porque yo mismo lo provoqué. Si no quieres que le pase algo peor a Silvana, más te vale que termines con ella. ¿Tú averiaste mi moto? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que deje a Silvana, eh? Porque yo no voy a permitir que tú ni nadie me la quite. Ya te lo dije. Silvana y yo estábamos a punto de ser novios cuando apareciste por desgracia en nuestras vidas. Pues podrás decir lo que quieras. Pero Silvana es mi novia y punto. Haz lo que te digo, Martín. Porque si no, no te tengo miedo, Omar. Te advierto a que no te metas conmigo porque te puedes arrepentir. Déjanos en paz. Si no haces lo que te digo, va a ser Silvana o su dulce hermanita Mariana a la que le pase algo y todo será por tu culpa. No me amenaces. Más te vale que no digas nada. Tienes hasta este momento para terminar con ella. ¡O no respondo! Recuerden que aunque estemos separados siempre vamos a estar juntos en pensamiento y en corazón. Yo no quiero que nos separen. No le hacen esto a los niños más suaves. No somos malos. Tú una vez no dijiste que éramos grandes de corazón por ser hermanos. No somos, Felipe. No somos. Pero debemos tener mucha fe. Nuestros amigos no nos van a dejar solos. Ay, Joaquín, los quiero, Puyoloso. Nunca nos habías dicho eso. Pero ahora se los sigo, Felipe. Nosotros también te queremos mucho. Yo también les quiero decirme cosas. ¿Qué cosas, Pipe? Siempre que se me dábamos juntos me tomaba un terro de su leche. Le he dado una mordida a su pan. ¿Te perdonan? Sí, sí, sí. Te perdonamos. Joaquín, el hijo de comer, el hijo de estar pegando la comida. ¿Tú crees que podemos estar juntos? Vamos a salir de esta. Hay que tener mucha fe. Nuestros papás nos están cuidando desde arriba. Ellos no nos dejarán de proteger como hasta ahora. Ellos nos mandarán un ángel para que nos ayuden. Los quiero mucho. No dice nada de Silvana. No hay nada. ¡Silvana! Silvana. Ven. Silvana. Quiero aprovechar que está tu familia presente y delante de los cómplices y de todo el mundo. Quiero decirte que te quiero mucho. y me quiero pedirte que me perdones. Silvana. ¿Quieres volver conmigo y hacerme el chavo más feliz sobre la tierra? ¡Claro que sí, Martín! ¡Claro que sí, Martín! ¡Claro que sí, Martín! Te pareces tanto tú a mí, el tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú, nadie nos podrá ya separar Y con amor la viejos podrá jamás ser, juntos seremos por fin Como cómplices de amor, cómplices, al rescate del amor, cómplices, al rescate de los dos, cómplices, al rescate por amor, cómplices, al rescate tú y yo Podremos comenzar nuestra vida con un nuevo andar Tú eres yo y yo soy como tú, nadie nos podrá ya separar Con amor, nadie nos podrá jamás ser, juntos seremos por fin, como cómplices de amor ¡Échale! ¡Venga! ¡Azúcar! ¡Venga! ¡Woo! ¡Venga! 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 Yo somos cóm fantásticos, podéis verte, a la escala del amor Y ellos somos cómplices, a la escala del amor Y ellos somos cómplices, a la escala del amor Y nos dice, a la escala del amor Y nos dice, a la escala de tu y yo